Hola, bienvenidos a Medicina Divertida y ya sabes, Dios quiere siempre lo mejor para ti. Hoy vamos a hacer acerca de, un poquito repasando, los métodos de diagnóstico por imagen de la vejiga y próstata. Si empezamos a nivel de lo que va a ser la próstata, pues en resumen de lo que va a ser la anatomía, pero esta anatomía vamos a ver por las zonas, decimos que tiene una zona transicional, una zona central y una zona periférica. Hay mucho más que se puede hablar, pero hasta el momento sí, bien. Es muy importante mencionar la hipertrofia prostática benigna. Esta generalmente se origina a nivel de la zona transicional en un 95%. En este libro menciona como etiología, la edad. Los signos, es muy importante, no dependen del tamaño prostático. En relación a lo que va a ser el volumen prostático, vamos a decir que un gramo de tejido es equivalente a 1. La fórmula de elipse, la fórmula de elipse, ponemos entre paréntesis que es igual a diámetro longitudinal por el transversal por el antero posterior, multiplicado por, continuamos, por el 0.523. Entonces, es la fórmula de elipse, diámetro longitudinal por transversal por el antero posterior y por 0.52523. Bien, continuamos. Vamos a ver un poquito ahora, aquí menciona, los métodos de valoración del volumen prostático. Métodos de valoración del volumen prostático. Tenemos, aquí menciona, cuatro. Uno que es muy conocido, el tacto rectal. También tenemos el ultrasonido, la tomografía, el TAC y la resonancia magnética. Si hablamos un poquito ahora, en una clasificación, esta clasificación, clasificación del crecimiento prostático, clasificación de crecimiento prostático, lo mencionamos, en este caso, voy a poner en grados, ¿no? Bueno, tenemos el número 1, el 2, el 3 y el 4. Pero para entenderlo mejor, según este libro, tenemos el 20, 40, 60, 80, y vamos a poner 40, 60 y 80, ¿no? Esto es, grado 1, de 20 a 40, 60, grado 3, de 60 y 80, y grado 4, mayor a 80, 60, ¿no? Bien, ahora, vamos a hablar, a mencionar, los signos de proceso obstructivo. Uno, secundario en la vejiga, y dos, secundario en los riñones, ¿sí? Entonces, signos de proceso obstructivo secundario, uno en la vejiga y dos en los riñones. Entonces, en la vejiga, divertículos, engrosamiento y irregularidades, ¿de qué? De la pared. En los riñones, vamos a tener, mencionar, la ironefrosis y adelgazamiento cortical, ¿sí? Cortical, bien. Ok, ahora, mencionaremos un poquito, los tumores prostáticos. Este es el último, tumores prostáticos. Un poquito hablando, ¿no? El tumor más, es el tumor más frecuente en el hombre, ¿sí? El tumor más frecuente. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video. Nos quedamos aquí, ¿sí? Gracias.